El Palacio de Bellas Artes siempre ha auspiciado y reconocido a los intérpretes y directores musicales que con su calidad artística le han dado vida a sus muros. Su sala, Manuel María Ponce, se ha convertido en un espacio de gran promoción para los artistas y grupos de concertistas de limba. Entre ellos destaca la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Todos los jueves, desde hace varios años, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes ofrece atractivas veladas musicales para todo público, mismas que tienen como característica especial los precios de entrada, que son muy accesibles. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes nació en 1956, auspiciada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Con un renombre que la hace figurar como la mayor de su género en América Latina, la OCVA ha tenido el privilegio de ser dirigida por grandes creadores. En su etapa reciente, ha adquirido gran proyección en el ámbito nacional e internacional. Exitosas giras por el interior de la República, Estados Unidos y Brasil dan crédito de su resonancia. Además, representó a México en Expo Lisboa 1998 y en la Expo Hannover 2000 en Alemania. Asimismo, ha recibido innumerables elogios por la interpretación de música de Mozart, Haydn, así como de piezas del siglo XX de compositores como Schoenberg, Berg y Prokofiev. Actualmente, los compositores mexicanos forman parte importante de su repertorio. Prueba de su calidad artística y acierto es el interés del público. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes ha realizado temporadas de conciertos con localidades agotadas. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes